Y la idea es llevar el proyecto donde ustedes quieren verlo, y es ahí materializado, ahí el pavimento flexible, y que se han tenido miles de dificultades como las que vimos en el recorrido y es ese montón de rumbes que hoy hay, montón, que quien lo controla, solamente mi Diosito no lo controla nadie más, la naturaleza, nadie más tiene como controlarlo. Entonces, ese ejercicio es el quinto, ahí ustedes podrán manifestar, escuchen, lo que ustedes deseen, sin condición, aquí lo consignaremos, y se dejará constante, en ese sentido, lo que ustedes manifiestan, porque para nosotros es muy importante, listo, y de último abordaremos las conclusiones, nosotros revisamos señor personero, el ejercicio que usted adelantó, muy juicioso, y el acta la tiene allí, la puede mostrar, mi compañero, sociales, unos compromisos sociales, y esos compromisos sociales señor personero, aún no han cambiado, siguen siendo los mismos, habrán aparecido uno, o habrán aparecido otro, me hago entender, pero son los mismos consignados, entonces, no siendo más, no sé si alguien tiene alguna pregunta en relación a las reglas de juego, vamos a establecer ese tiempo prudente, como la idea es que intervengan, la mayor parte de las personas que quieran hacerlo, si, que quieran hacerlo, pues la idea es que cada uno por lo menos tenga tres minuticos, si quiere extenderse un poquito más, pues que lleguemos hasta los cinco, pero que ahí ya podamos finalizar, y no nos extendamos, ni 10, ni 15, ni 20, porque ni más faltaba, listo, para poder que intervengan los demás, señor. Bueno, muchas gracias, hay algo que hay que estar dando, es que como vemos a otras personas y todo el mundo querrá tocar algo, entonces, que cada uno que haga su intervención, no repetir lo que ya dijo el otro, lo que ya sabe, regale, listo, muchas gracias, me parece muy valioso, he recibido, la idea es que si alguien dijo lo que usted intentaba decir, usted ya claro, ya tenga claridad de que se manifestó, entonces, vamos a arrancar, ya hicimos la apertura, a cargo del gobernador, de cuidarse al proyecto, él es el responsable, ¿cierto?, él es el responsable, ¿sí?, no sé en ese sentido, quiero tener claridad para que ustedes sepan, el gobernador tiene que cuidar la actividad ejecutora, nosotros no llegamos donde el contratista, ah, venga, a ver con esa claridad, nosotros no le reclamamos a ellos dos, les sugerimos el hecho de poder ejecutar el proyecto, oye, lo hicimos aquí hacia arriba, nosotros no llegamos donde el señor interventor a decirle, venga, yo pues, no, nosotros le sugerimos que se pongan de acuerdo ellos dos para acarar el proyecto adelante, nosotros llegamos donde el señor gobernador, ahí sí, esa es nuestra responsabilidad, esa es la escala, entonces, nación, gobernador, que es la actividad ejecutora, y la gobernación tiene la responsabilidad de ponerlos a ellos de acuerdo, para poder, ¿a quién?, a la administración municipal, al interventor y al contratista, ¿entendido?, nosotros llegamos a que sea una voluntad, entonces, esto, esta es nuestra estructura, no la voy a presentar, simplemente, que nosotros estamos por aquí, ¿cierto?, en la dirección de vigilancia de la regalía, es aquí, y pertenecemos a una subdirección que es la de monitoreo, ya lo expliqué cuando hicimos la presentación, esta es nuestra subdirección grande, nuestra subdirección grande, no lo voy a explicar, sí, pero esto sí, que no lo sabe la gente, y es que, no sé si, yo pregunto, señor alcalde, y usted, ¿el Departamento Nacional de Planeación había llegado antes?, no, ¿cierto?, ¿sabe por qué llegamos?, para que ustedes lo sepan, ellos lo saben, ellos lo saben y quiero que ustedes lo sepan, llegamos porque para nosotros este proyecto es muy importante, y para nosotros también, y para nosotros queremos que se termine, ¿sí?, a eso llegamos, ellos lo saben, la gobernación lo sabe, ¿cierto?, nosotros no llegamos a todos, a todos no, llegamos a los que quieren que se termine, ¿sí?, entonces, estas regalías que se producen por explotación de petróleo, carbón, son los recursos que aquí se están invirtiendo, los ponemos nosotros, vean, hacemos esa claridad, los proyectos que están en este momento de ejecutarlo, tiene dos fuentes de financiación, yo les puedo pedir un favor, lo podríamos hacer ahoritica, ahoritica, ¿sí?, un momentitico, les pido ese gran favor, ¿sí?, tienen dos fuentes de financiación, ahí ya le tocó, vean cuan coma, ahí, entonces, tienen dos fuentes de financiación, una somos nosotros, nosotros somos los que ponemos la platica, ¿sabían ustedes eso?, no, nosotros SSGR somos los que ponemos la platica, pero no es porque sea nuestro, es porque se ha recogido de la explotación de petróleo, carbón, piedras preciosas, gas natural, o localizas de este sector y se redistribuyen en los municipios, ¿sí?, yo no sé si Oporapa, ojo, escuchen bien, si Oporapa pertenece a esos grupos productores, no, señor alcalde de estas, no, pero si le toca esa platica y le tocó esa platica, ¿sí me va a entender?, y esa platica es la que nosotros giramos, ¿a quién?, al departamento, nosotros giramos 20 mil, ellos han puesto 3 mil 900, 3 mil 500, ahorita lo vemos, nosotros 20 mil millones, ellos 3 mil 500, ¿de dónde sale?, del gobierno nacional, del departamento nacional de planeación, hago esa claridad porque no sé si la han hecho en el pasado, ¿sí?, ¿y qué pone?, el municipio, el municipio pone toda su voluntad, y ahí es donde arranca, ¿y quién es su voluntad?, todo, todo, absolutamente todos los ciudadanos junto, acompañando al gobierno para que salgan, ¿listo?, entonces esto, estos proyectos de regalías ayudan para esto, para que se desarrolle en la región, ¿sí?, aquí, nuestros ingresos, ya lo expliqué, las asignaciones, lo acabo de explicar en las palabras que les dije, nosotros entregamos a los territorios, asignaciones, tenemos diferentes órganos, unos procedimientos como este, este es un procedimiento de verificación, nunca antes realizado, y tenemos una regulación, en la participación ciudadana, siempre lo hacemos, le enseñamos a ustedes que estas verdurías no son el único mecanismo, y lo conoce el señor Personero, ojo, hemos creado un módulo, no recuerdo ayer a quién se lo decía, creo que, ah, sí, hemos creado un módulo que se llama Auditor Ciudadano, yo ya voy para allá, ¿cómo termino mi intervención?, ese Auditor Ciudadano se registra y le hace seguimiento a los proyectos de regalías, verduría se conforma para los proyectos, Auditor Ciudadano dicta cuando quiera, y vamos para allá, en muchas cosas en relación a los proyectos, digamos que nos interesa la percepción y llega directamente a nosotros, ¿qué?, lo que sucede en el campo, lo que sucede con el proyecto, porque puede pasar, puede que en ocasiones el proyecto se formule, el proyecto de este diputado y quizás no se decute, ¿quiénes intervienen ahí y nos advierten?, las personalidades, concejales, diputados, alcaldes y las ciudadanías, que efectivamente, porque son los encargados de mirar, que efectivamente se haga un módulo, ¿sí?, entonces, estas son las normas que a nosotros nos permiten ofrecerles a ustedes alternativas para que ustedes se comuniquen con nosotros, y ojo, estas normas nos permiten controlarlos a ellos y decirles, venga, hagan las cositas bien, ¿sí?, este, este es nuestro ejercicio, ¿sí?, y es que el proyecto tiene un ciclo, el proyecto fue aprobado por finales de 2016, ¿sí?, por allá es aprobado, 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 aprobamos quiere decir que se va a ejecutar, simplemente se aprobó, ¿sí?, pasa un periodo de ejecución que la ejecución arranca en el 2018, ¿cierto?, 2017, 2018, 2018, ¿sí?, ejecución, real, a principios, o a finales de 2017, de inicio de 2018, en esta fase verde es donde están ellos, en la ejecución, aquí es la apuesta en operación que ellos tienen que realizar junto con la ejecución, y esto ya se surgió que es la formulación y presentación, en estos dos es donde están ellos, el proyecto, que es entre la ejecución y la apuesta en marcha, ¿sí?, y aquí, ¿qué es lo que se viene realizando?, me contaba el alcalde, y a mí me parecía muy interesante, ustedes se imaginan porque nos hemos encontrado así proyectos, donde nunca va nadie, el señor personero, y él me decía, es que es la décima visita, ponerle algo, a mí me parece fantástico, porque hay proyectos en los cuales no se ha hecho ni una, porque la comunidad no se mostró, porque la comunidad no salió, o no sabía que pecaba, y entonces, el contratista y los demás no realiza lo que es, y no convocan a la gente, aquí cuantas veces vengan a mirar el proyecto, muchachos, y señores, y señoras, y personalidades que nos acompañan, la idea es que ustedes estén muy pendientes, a mí me pareció muy bueno, le decía al ingeniero Luis, que la gente esté pendiente de lo suyo, esto es de ustedes, esto no es de ellos dos, ellos ganan por hacer eso, ellos no son una fundación, ellos ganan por hacer el proyecto, la interventoría gana por hacer el proyecto, pero ustedes ganan más, porque ese proyecto es de ustedes, ¿sí? Entonces, y por eso estamos angustiados, y están angustiados, esto es lo que estamos haciendo hoy, son las metodologías nuestras, en otros ejercicios hacemos mesas técnicas, en otros hacemos auditorías visibles donde los convocamos a todos, diputados, concejales y toda la comunidad, pero este es el que hicimos nosotros, lo hicimos en el recorrido y lo finalizamos hoy, que es un comité de obra participativa, ¿sí? y es en el lugar del proyecto, y es que, en atención, escuchen bien, excepción de aplicación, denuncia, si usted va a denunciar, está la fiscalía, ¿sí? hago la claridad, si usted va a denunciar, está la fiscalía, si usted va a reportar, está la personería, ¿sí? o la procuraduría, si usted quiere hacer algo de otro tipo, pero nosotros recibimos, son todas las observaciones que ustedes hagan al proyecto, ah, yo quiero denunciar, si déjenlo usted, si lo decide dejar acá, lo consignamos, y para eso está el señor personero, y para eso está miembro de la corporación pública, y para eso está el señor alcalde, y la recibimos, y usted lo puede hacer, ¿sí? porque puede pasar, y estos son los tipos de proyectos, nosotros estamos haciendo este, se llama seguimiento estructurado, son proyectos con ejecución por encima de seis meses, y se hacen en campo, y esto es lo que nosotros venimos promocionando, se llama auditores ciudadanos, entonces, usted entra por el módulo SGR nuestro, que es la página web, y encuentra un vínculo así como ese, que se llama auditores ciudadanos, y usted se registra con sus datos, y ahí puede seguirle haciendo seguimiento a los proyectos, no necesita usted convocar, ni conformar, una auditoría, con el rigor de la conformación, sino que cualquier ciudadano lo puede realizar, que es ser auditor ciudadano, ahí sí, es ponerle el logo al proyecto, y denunciar lo que usted quiera anunciar, hacer observación a la que usted quiera hacer observación, y hallazgos a lo que quiera hacerle hallazgos, ¿cierto? este módulo es la invitación que hacemos, y se entra por la página del SGR, usted busca SGR Auditorio Ciudadanos, y ahí le aparece, ahí se registra y arranca, es, por supuesto, usted se inscribe y queda su registro, pero lo que usted plantea allí, pues, yo le decía ayer, la facilidad de usted llegar directamente, y no simplemente una persona de intermediarios para poder que lleve su queja, no, usted la pone allí, la enuncia allí, y la refleja allí, así como se hace con la persona de vivo. Entonces, este es el módulo, Auditorio Ciudadanos, en nuestra página web, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para que usted participe activamente y le haga control social a los proyectos de regalías, se consulte la información y haga sus aportes. Nosotros, tenemos dentro de ese módulo, todo esto que usted puede ver, usted puede conocer el proyecto, la información del proyecto, y usted puede hacer lo que usted quiera dentro de ese módulo. Vamos a, entonces, a pasar en relación a la presentación del proyecto, ¿sí? Un resumen, que es el tercer punto. ¿Les quedó claro en relación a los Auditorio Ciudadanos? Listo. Una, el tercer punto que es la presentación del proyecto, a grosso modo con el estado que hay actualmente, y continuamos con el cuarto punto para ir a las palabras de la comunidad. Ja. No, no, de ahí, no, donde quiera. No, 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 gracias. Esta es como la presentación que se hizo allá. Sí, sí, exacto. Bien sus cintas, sí.